Interesante y el apoyo que vamos a tener complementario a lo que estamos manejando de Natural Wellness es algo muy, muy, muy bueno de veras. Yo creo que váyanse por ahí preparando. Ya estamos muy próximos, tenemos ya unas semanas más y ya les daremos todos los detalles para que se integren a este reto, a Contecer Médico. Oye Ale, qué buena propuesta, digamos, el hecho de que venga Natural Wellness a ayudar y sobre todo con una calidad de manufactura en Estados Unidos que inclusive la FDA lo supervisa, ¿no? Fíjate que esto es importante que lo digas porque sí estamos nosotros en 10 países, en México estamos introduciendo Natural Wellness y como tú comentabas también tenemos una certificación de buena manufacturación que garantiza que precisamente las plantitas que ven en la etiqueta de cada uno de los tascitos son las que contiene la calidad de estas plantas también. Entonces, bueno, pues que tengan una garantía precisamente al momento de ingerir este producto y como lo veíamos en la cápsula, pues bueno, podremos hacer un complemento, ¿verdad? para poder hacer pérdida de peso y también tener buena energía, etcétera. De todo. Sí. Excelente. Doctora, tú como cirujana plástica, entonces estamos pensando que antes de poder decir, bueno, yo quiero hacerme tal o cual procedimiento, ¿es definitivamente recomendable el someterse primero a una dieta? Es básico. Si estás hablando de operarte la nariz o operarte el busto, no hay ninguna necesidad de decir, debe de estar en peso, aunque bueno, para el busto sí tenemos que hacer esa consideración. Pero en términos generales, si llega un paciente con más del 15% de porcentaje de sobrepeso, estamos hablando de que no es candidato para someterse a un procedimiento. ¿De plano? Un sobrepeso, si debes de pesar 60 y pesa 66, bueno, 6 kilos es un rango muy manejable para decir, hacemos una liposucción o hacemos una abdominoplastía y con eso solucionamos su problema, a lo mejor de contorno muy localizado. Pero si estás hablando que alguien tiene 12 kilos de más, es decir, el 20% de exceso, si debiera pesar 60 kilos, pesa 72, ya no es tan fácil ofrecerle una mejoría importante de contorno. Bueno, es básico hacer que el paciente entienda que un sobrepeso excesivo obviamente va a dar un mal resultado en un procedimiento quirúrgico. Por supuesto, y me gustaría mucho lo de la liposucción, que ahorita que regresemos del corte, nos lo comentes, doctora Mónica, porque hay una cosa que es bien importante aclarar, la liposucción no es para bajar de peso, no es para combatir la obesidad. Ahorita vamos al corte y vamos a ver por qué. Bien Shave ahora en México. Te ayuda a formar músculo, aumentar tu energía, en sus presentaciones chocolate, vainilla y próximamente fresa.